Presidente Vizcarra, ¡cierre el Congreso! ¡Clamor ciudadano! ¿Qué? ¿Cómo querían que cierre el Congreso? ¡Claro que querían que cierre el Congreso! Para que Vizcarra pudiese hacer todo el conjunto de cochinadas que ha hecho como dictador desde que cerró el Congreso el 30 de septiembre del año 2019. El Congreso no le permitía hacer varias cosas y después decían Congreso obstruccionista, Congreso obstruccionista, le metieron tanto todos los días porque tú te despertabas y como la gente ve televisión desgraciadamente, yo por higiene mental no veo televisión, es más, ya ni siquiera tengo canales de televisión, desde que te levantabas hasta que te acostabas, bombardeo directo al cerebro. Congreso obstruccionista, Congreso obstruccionista, congresistas incompetentes, congresistas delincuentes, congresistas esto, y como los congresistas también en su gran mayoría son unos impresentables, contribuían con el asunto. Entonces, la gente se termina llenando de basura, de basura, de basura, y tiene que identificar un lugar donde deba vomitar, ese lugar es el Congreso de la República. Entonces, ¡clamor ciudadano, presidente Vizcarra! ¡Cierra el Congreso! Y lo cerró, y lo cerró, y lo cerró, y lo cerró golpista-mente. Y sin embargo, el lagarto este, feliz de la vida, sigue caminando en la calle. De negación fáctica. Y no pasa nada. Sí. ¿Qué clase de país es este?